de la inseguridad ciudadana que se vive en nuestro país hay muchas personas, sobre todo empresarios, que están buscando obtener un arma de manera oficial para su defensa personal, pero su CAMEC lo que está buscando es que se reglamente mejor la venta no de esas armas, sino las que se utilizan para casa y deporte, porque dicen que se pueden vender hasta de manera ilimitada. Aprovechando esta blandura de la ley, estos vacíos, estas imprecisiones, han sacado, han obtenido licencias para cierta modalidad cuando no la tienen para esa modalidad. Y no esa falsa narrativa que han emitido algunos opinólogos de que su CAMEC estaría buscando desarmar a los ciudadanos. Es totalmente falso, incorrecto. Este es el pedido de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAMEC, a la Comisión de Constitución del Congreso. Efectivamente que hay organizaciones criminales, es decirlo con todas sus letras, en un contubernio de asociaciones, personas jurídicas y personas naturales, de que han posibilitado antes que vengan las armas, ya saben que las van a meter al mercado negro. Y estas armas ya tienen el acceso al mercado ilegal. Entraron al Perú legalmente, pero bajo esa denuncia de pérdido de robo, desaparecieron y tenemos que imaginar que están en el mercado negro o ya en organizaciones criminales. Un estudio del Ministerio del Interior reveló que hasta julio de este año, 3.499 armas de fuego, estaban en situación de irregularidad y que podrían haber llegado hacia el mercado negro. Ronald Rejas, vocero de la SUCAMEC, aseguró que esta ley contiene varios defectos y por ello sostuvo que es muy importante que los miembros del grupo legislativo reconsidere su decisión. Estamos afectados por una inseguridad y tenemos que buscar mecanismos que nos debemos facilitar la ley y que estamos pidiendo para ejercer un mejor control y posibilitar de esta humilde trinchera que es la SUCAMEC, ayudar a mejorar los niveles de seguridad. SUCAMEC ha detectado que delincuentes están aprovechando los vacíos de esta ley para comprar armas, las cuales terminan en redes criminales. Bueno, y mientras tanto, ¿qué ocurre en el Congreso de la República? Nuevos escándalos que envuelven a los parlamentarios y esta vez a Cheril Trigoso. ¿Por qué? Porque no solamente parece que cumple su función como congresista, sino que también como cantante de una orquesta de cumbia. ¿De qué estamos hablando y eso realmente lo permiten las normas del Parlamento? Todo eso en la siguiente nota. No, falso, falso. Que lo averigüen bien, por favor, porque las cinco veces que me invitaron a la agrupación fue sábado, sábado, y lo tengo allí bien plasmadito. ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, si tú no llegas a mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, por Dios? Se debe preguntar en estos momentos la congresista de la República, Cheril Trigoso, de Alianza para el Progreso. Porque todo apunta a que va a afrontar una investigación en la Comisión de Ética. El problema de fondo no es su reconocido talento que se ha escuchado y bailado por toda la Amazonía. Nadie cuestiona el arte y el legado de Sonido 2000. Es una agrupación musical que se levantó tras el fallecimiento de sus miembros en la pandemia. Pero el Perú sí pone en tela de juicio a la congresista Trigoso. No solo usaba su micro para detallar sus proyectos de ley, sino también para encender las plazas y fiestas en toda la Amazonía. Según el portal periodístico El Foco, ella estaría violando el reglamento del Congreso al cumplir con sus labores parlamentarias y a la vez trabajar como cantante profesional, cobrando hasta 20.000 soles por concierto e incluso a veces durante sus viajes de representación. En otras palabras, la talentosa Trigoso le ocultaría al pueblo de Tarapoto que la eligió y está dobleteando. Aquí no sé qué me están implicando, qué buscan, no desprestigiar mi imagen, cuando solamente a mí me están invitando a cantar y eso fue fin de semana. Cheri Trigoso se defendió con todo. Vilax Noticias difunde sus primeros argumentos, siendo el principal que no está ganando ni un sol por esta presentación. No tengo ningún cobro, nada. Al contrario, el manager no hace contrataciones que no son. No, 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 para nada, para nada. El gran jale político de César Acuña jura que sube a los escenarios por el pedido del pueblo. El público también quiere mi presencia, es congresista, una cancioncita, y yo pues no puedo negarme a mi público, la gente me conozca a eso, congresista. Claro. Hay que entender, he visto el caso, he visto la denuncia que se ha elevado, tendríamos que revisar, por supuesto, si acá se ha cometido algún delito o falta de ética, puesto que el reglamento es claro en ese sentido. Sin embargo, si el tema se hace sin pago alguno, no habría problema, eso hay que revisarlo, no es mi voluntad de defender absolutamente a nadie, pero considero que es un tema que vamos a revisar. Por ejemplo, viajó a Chile en la discoteca Opera House el 16 de julio del 2022, Sonido 2000 cobró 4.500 dólares por un show de cuatro horas, según el portal El Foco. Trigoso también cantó en El Guaralino y El Yakumamba, junto a otras estrellas como Davis Orozco. Además, los loretanos la escucharon en la fiesta de San Juan en este 2023. Y aquella vez su grupo musical. ¿Acaso no cobró un gran monto? ¿O en verdad lo hicieron a Dolores? El morbo crece porque su supuesto asesor del despacho, Miguel Carrión, quien en las planillas del Congreso figura solo como un auxiliar, sería nada más y nada menos que su mánager. La he escuchado, porque ella canta masivamente, con un disco, con un CD. Debe tener bastante acogida porque si no, no cantaría. De la Comisión de Ética, los administradores de Sonido 2000 podrán argumentar que Trigoso no cobró jamás por sus servicios. Sin embargo, lo más grave viene a partir de esta declaración. Su mamá es mánager, su mamá sí estaría cobrando y usted no. Claro, ella es la mánager y duele de la agrupación. Cobraría entonces todas sus presentaciones que realiza. Claro, ella es la tía Manny, más conocido con la tía Manny. Sonido 2000 es un grupo formado y dirigido por la propia familia de Trigoso. Entonces, más allá de que no se emitan recibos de pago para ella, al cantar podría estar generando ingresos para su familia. En otras palabras, más allá de las formalidades y contratos, estaría chambeando y dobleteando. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú no llegas mi vida. Claro, mi público me pide, me exige, yo me debo a mi público, dice la congresista, pero también se debe a sus electores y las cosas tienen que ser claras. Si el mánager está ahora trabajando como auxiliar del Congreso, ahí estamos hablando de un tema que tiene que ser investigado, igual que la mamá, que dice que es la dueña de la agrupación y está cobrando cada vez que ella también sube al escenario. Así que ahí la Comisión de Ética tiene que poner la mirada y darnos realmente una respuesta luego de la investigación correspondiente. Investigación también para el congresista Guillermo Bermejo, porque la Fiscalía llegó hasta el domicilio y la oficina. De este congresista en Santiago de Surco para realizar diligencias de allanamiento, de cerraje e incautación de bienes y documentos como parte de las investigaciones del caso conocido como Los Operadores de la Reconstrucción. Esta intervención se realizó al promediar las 7 de la mañana. Bueno, no evadió el operativo, el congresista, hoy ustedes lo están viendo, abrió las puertas de su vivienda de manera voluntaria, aceptó que se realicen todas las pesquisas necesarias. Esto en Surco. Mientras, en el centro de Lima, otro equipo de fiscales se dispuso en los exteriores de uno de los edificios del Congreso para ejecutar también esta orden de allanamiento a la oficina del legislador. Y vamos a otros temas. Realmente conmociona los resultados que se tienen, que son positivos por parte de la Policía Nacional para desbaratar a organizaciones dedicadas al tráfico de fotografías de menores, de niños, a pornografía infantil. E incluso lograron detener la Policía Nacional junto a agentes de seguridad de los Estados Unidos a este sujeto, identificado como José Francisco Crisanto Cruz, de 45 años, que tenía en su poder 10 mil imágenes entre fotografías y videos de abuso sexual a menores. Fue intervenido en su vivienda en el asentamiento humano San Pedro, en Talara, por comercializar también estas imágenes y estas fotografías. El Ministerio Público señaló que Crisanto Cruz grababa las violaciones a las que sometía a sus sobrinas para luego promocionarlo a través de plataformas digitales. Identificaron a tres menores de edad las presuntas víctimas que fueron trasladadas y ahora se encuentran ya bajo custodia de la autoridad. Y estamos viendo que esto ocurre en diferentes regiones de nuestro país, pero con el apoyo de agentes de seguridad de Estados Unidos. Se trata de una banda internacional dedicada a este tráfico. Y hay muchos menores desde aquí, de nuestro país, que han sido víctimas de estos sujetos y que por suerte ya están a manos de las autoridades para darles una mejor calidad de vida. Vamos a ver ahora lo ocurrido en la victoria porque pese al rechazo que se tuvo por parte de los trabajadores de quienes estaban al interior de un prostíbulo, la policía logró ingresar. Y esto es lo que encontraron. Lo que parecía una vivienda era un establecimiento donde se ejercía la prostitución. La Municipalidad Metropolitana de Lima y la policía encontraron colchones, bebidas alcohólicas, preservativos, incluso ropa interior en este establecimiento ubicado en el cruce de las avenidas 28 de Julio y aviación en La Victoria. Hace aproximadamente una hora se ha intervenido y se ha encontrado el local donde aparentemente los espacios que habían eran utilizados para ejercer el tema de la prostitución. Y las condiciones también que hemos visto insalubres. La Municipalidad por direccionamiento del señor alcalde se ha visto por bien realizar la clausura. Tras este cierre del local, en total 19 personas quedaron detenidas por la policía y permanecerán en investigación tras encontrarse en vultorios con marihuana y bebidas alcohólicas sin registro sanitario. 12.29, nos vamos ahora hasta Chusica porque delincuentes ingresaron a robar a un colegio pero fueron ya intervenidos por los propios padres de familia. El colmo de los colmos. Un delincuente junto a su compinche ingresó sigilosamente a un colegio de Chusica y robó diversos equipos electrónicos pero no contaba que minutos más tarde sería acorralado y detenido por los propios padres de familia y las autoridades. Los escolares se encontraban en plenas olimpiadas cuando de pronto estos sujetos decidieron entrar y saquear las computadoras y laptops que hallaron en la dirección. Lo que ha pasado es que en plenas olimpiadas que estamos en el colegio hubo un incidente que había entrado un ratero a robar. Estábamos con nuestros hijos ahí de pronto de adentro gritaban ratero, cierren la puerta, ratero, ratero. Y ya cuando salió el señor por la puerta ha salido corriendo y todos somos los padres de familia que estábamos ahí con los pequeños que habíamos salido recién de inicial estábamos ratero, ratero, hemos correteado y allá lo han agarrado al ratero. Pero no contaban con la astucia y rapidez del director y de algunos padres de familia que se encontraban al interior del centro educativo Boston High School. Ellos al percatarse de lo sucedido a través de las cámaras de seguridad fueron rápidamente tras los zampones logrando su detención. Sin embargo, los responsables de los menores exigen más seguridad en la zona de Cajamarquilla, Chosica. El gobierno de la señora Dina que queremos seguridad estamos olvidados prácticamente la señora no solamente pone, como dice, a San Juan de Lorigancho los demás distritos y que los demás estamos seguros aquí en Lima estamos inseguros y en todo el Perú. No tenemos acá presencia de las autoridades ya que no hay policías entonces no tenemos vivimos con ese temor nosotros pedimos a las autoridades seguridad ya que estamos en un lugar prácticamente olvidados mire desde dónde estamos desde dónde están este viniendo los rateros. Lamentablemente los índices de delincuencia incrementan cada vez más y los vecinos se encuentran atemorizados por los constantes robos. Vamos ahora al plano internacional estas imágenes impactantes que han llegado desde Venezuela luego de la intervención de miles de efectivos por parte de la policía a una de las cárceles más peligrosas de ese país y en las que operaba el tren de Aragua. Tuvieron que detonar las celdas para poder ingresar a uno de los penales más peligrosos de Venezuela. Con un gran despliegue de seguridad integrado por más de 11 mil militares y policías venezolanos se tomó la cárcel de Tocorón para desarticular a las bandas criminales que operaban desde ese punto. El día de hoy hemos adquirido una gran victoria esta gran victoria para transformar completamente todos estos espacios donde reinaba el delito. En el interior del recinto ubicado en el estado de Aragua los reclusos contaban con todas las comodidades una piscina discoteca y aunque usted no lo crea hasta un zoológico. Zoológico de Tocorón fue tomado por mí. Durante el operativo en el centro penitenciario donde se formó la organización criminal El Tren de Aragua se desató un incendio además se pudo encontrar armamentos decenas de vehículos y también a esposas con niños que vivían en el interior. Los reclusos fueron trasladados a otras prisiones debido a que según las autoridades del país el penal pasará a un proceso de reestructuración y los desalojarán por completo. Cabe señalar que aquí también se encontró un túnel por donde habría escapado el líder de la organización criminal más conocido como el Niño Guerrero durante la toma. El Tren de Aragua cuenta con 5 mil integrantes muchos de ellos ya están desplegados por toda Latinoamérica sembrando el terror entre la población. Y todavía mucho por descubrir al estilo de Pablo Escobar tenían prácticamente todo un condominio al interior de la cárcel y todo el tema de corrupción que se movía ahí para que tengan esta vida llena de lujo pese a estar supuestamente en una prisión así que todavía hay mucho más por investigar. Nos vamos a la pausa pero me están colocando esta música ¿por qué? Porque sí he venido con flores amarillas y acá dicen que me quieren dar algunas flores amarillas ¿será verdad o no? Acá los chicos están emocionados porque no saben quién me va a entregar esas flores. Muy bien nos vamos a la pausa a ver si es cierto tanta belleza al regresar no solamente les cuento si recibo nuestras flores amarillas sino también vamos con otros temas porque el lío Messi ha dado tremendas revelaciones sobre qué se lo comentamos en instantes. Y también Peso Pluma tuvo que cancelar conciertos por temor a amenazas de narcotraficantes todo eso al volver quieren hacer show conmigo ¿no? No 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 Gracias por ver el video.